Saludos amigos, bienvenidos una vez más a la cocina de Aquí se Come Caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez, de Televista Unto Baja, Puerto Rico, mera, y para el mundo. Oye, hoy en la cocina de Aquí se Come Caliente, lo que tenemos es un menú navideño. Escuchaste bien, menú navideño, y mira, mira lo que tengo ahí en el counter. Eso es el peznil que adobamos ayer, ¿te acuerdas? El peznilito lo adobamos ayer, hoy le toca el turno, mera, en la candela. Así que, mera, chequeate mi único ingrediente. Para la recetita de hoy, el menú navideño, tenemos la estrella. Este es el peznil, ya está adobadito. Ayer le hicimos los honores, así que, mera, te invito a que busques el video adobando el peznil. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al horno 350 grados por 2 horas, 2 horas y media. Este peznil es de 7 a 7 libras y media, es un peznil pequeño. Así que, la primera hora va cocinado tapadito y luego destapamos para que, mera, ese cuero quede tostadito. Oye, ya pasó una hora y vamos a removerle lo que es el papel de aluminio. Esto está hot, oíte, esto está caliente ahí adentro. Déjame quitarle el papel de aluminio, mera, chequeate cómo va eso. Todavía está cruito, todavía está cruito, pero ahora es que viene lo bueno. Así que, vengo ya mismito para que vean cómo va quedando nuestro pernil al horno. Aquí tenemos a la estrella de la comida de hoy, el señor Peznil. Escucha, escucha, mira. Como quedó ese cuerito. Esto lo vamos a estar acompañando con un arroz con gandules y unos pasteles de yuca. Así que, vengo ya mismito con el plateo de nuestro menú navideño. Ahora sí tenemos nuestro platito terminado, mera, eso es un arroz con gandules y tiene 20 carnes allá adentro. O sea, eso tiene jamón, tiene longaniza, eso tiene costillas, eso tiene de todo, mera. Aquí tenemos nuestro pastel de yuca, ok. Nuestro pastelito de yuca con carne y mera, nuestro pernilito aquí y el canto de cuero, mera, para allá. O sea, vengo ahora, voy a sacar unas pocas de fotos y vengo con el probamiento. Oye, ahora vengo con la mejor parte del video, que es la del probamiento. Mera, mera cómo quedó ese platito. Esto quedó espectacular. Y yo, como soy el representante de ustedes, voy a probarlo. Así que, gente, con el permiso de ustedes, buen provecho para mí. Ese arroz quedó, mera, espectacular, lo hizo la voz celestial. Un arroz con gandules como este, oye, difícil encontrarlo por ahí, mera. El pastelito, tacho, del show, pero mera. Escúchate esto, escucha, escucha. Este es el cuerito, escucha. Tacho. Este pernil quedó en la madre. El cuerito ya tú lo escuchaste y espérate. Es justo y necesario chuparse los deditos. Así que nada, oye, repásate la receta. De principio a fin, ajústala a tu estilo, quítale, ponle. Yo no sé, yo que tú la dejo tal y como está. Y te recuerdo que me consigues en todas mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, me encuentras en YouTube, me encuentras en Instagram. Y también tengo mi sección en el periódico Puerto Rico Post. Así que nada, familia, yo no me quiero despedir sin antes darle las gracias a papito Dios por todas y cada una de las bendiciones. Gracias a ustedes que son los que me tienen aquí día a día haciendo todos esos reburoces navideños en octubre tempranito. Mi nombre es Luis Rodríguez. Esto es Aquí se come caliente. Bendecidos. 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 Bendecidos.